¿No que vinieron a trabajar? Vamos descansando. El primer break que nos agarramos. Lo bueno que ya llegó la comida. Esos hacen mucha marrulla ustedes. Pero mira, eso sí, ya han de querer comer. Ya traigo algo de comer, pues no les voy a decir. Porque no están trabajando. Este es para los que están trabajando. Ahorita voy a ir a ver que están trabajando. Yo los veo aquí muchos días. Hasta cerveza están tomando y dicen que están trabajando. Van a hacer taquiza y ni siquiera me habían invitado. No le dije a su señora que te hablaran. Sí, no me ni siquiera me voy a decir. Nomás porque mira, traigo algo, si no. Estás queriendo venir. Sí, pues, pero yo siempre. No te pasas invitación. Pero la invitación tiene que ser. Yo cuando voy allá te caigo nomás. Sí, pues, de verdad, eso sí. Bueno, por todas maneras, ya estoy aquí, ¿verdad? Sí, ya, ya puedes hacer algo. Ya, manda ya, en caliente. Hijo de veras, no dejan descansar a uno. Dejan de los chacapes, dejan para qué cosa que hacer. Hay que hacer lo que sobra aquí. Vengo llegando. Ya me pusieron a rayar el queso, pero no pueden ver a uno mal parqueado. ¿Por qué no? Luego, luego, a mandarlo a uno. Pero pues ahorita nos vamos a hacer unos ricos taquitos de dorados al estilo guerrero. Acá van a ver cómo van a quedar. Oye, ahorita está bien fresco. Aquí está corriendo airecito. No, está bien a gusto. Bien, dicen que cuando el gato no está, los ratones así en fiesta y en los trabajadores están sentados tomándose el servicio. Y el patrón no está. Pero ahorita los voy a quemar. ¡Apúrense! Ya van a querer comer y están sentados. Ya está, ya está la comida. Aquí tenemos a la Bibi tendida como bandida con los taquitos. ¿Y la está haciendo un calorón? Ahí va llevando. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está aquí? No. Pero mira, van a estar buenísimos. Pero van a dejar el gallinero, porque ya tenemos el milamores por ahí. Pero le van a faltar gallinas, ¿no? No, tiene tírate. Sí, Jesús bendito. Porque mi gallina linda tiene ya dos gallos, porque dice que ella no es mujer. De un solo gallo. Porque dice linda que el gallo quiere tener siete. Dice linda, ¿por qué el gallo puede tener siete? Yo no puedo tener dos gallos. Bueno, todos poludos, todos rojos. Antes como antes, y ahora como ahora. No, todos parejos. Sí, van quedando ya los taquitos dorados. No vieran qué rico vamos a comer ahora sí. Ya por acá ya me hice el guacamole. Ahorita vamos a probar a ver qué tal me quedó. Vamos a poner aquí el taquito. Así. Le vamos a dar el visto bueno al guacamole. Maravillísimo. Ya está listo el consomé. Ahora sí, sí. Pues vamos a comer, porque está haciendo un hambre. Mira, no huele bien rico esto. Ya está todo listo. Pues ahora sí, ya vamos a comer los taquitos. Pues ya se hambre. Los piones ya están nomás, andan persinando la olla. Los vi bien sentaditos allá abajo. No, andamos. No, ustedes como piones, no. No más, no, pues ir a la comedera, ¿qué tal? Deja estar manoseando la comida. Tenemos la mesa puesta. No, esto parece un buffet. Mira nomás, qué bonita se ve, pues. No, ahora sí, sí. Sí te vas a surtir bonito, ¿verdad? Porque dicen que el que, ¿qué? ¿Cómo se dice? No, el que reparte. ¿Se queda sin parte o le toca la mayor parte? Ándale, así. No, pues ahora sí. A comer, se ha dicho. Mira, por acá tenemos la hielerita. Ya se están norcando, pues. Ir a nomás. No, ahora sí, sí. ¿Quién los va a atender? Pues mejor que aquí, en el rancho La Cabre, ¿va? Sí. ¿Qué tal me quedaron los saquitos? Sí, buenísimos. Gracias. Luego con la agüita de pepino que hizo la sobrina. Está bien fría, very cold. ¿Qué tal? Sí. Sí. Mmm. Sí. Sí. Sí.